En la jornada del día de hoy, jueves, nos visitó la titular de la ANSES a nivel nacional, Fernanda Raberta, lo hizo en el marco de la inauguración de una oficina en el interior, pero para esto también se refirió a la situación que atraviesa el proyecto de ley de la moratoria previsional que aún no se puede aprobar en Cámara de Diputados y que afecta alrededor de 800.000 adultos mayores. No falta una ley para poder jubilar a aquellos hombres y mujeres que no tienen los 30 años de aporte, tienen la edad jubilatoria, pero no tienen los 30 años. En función de eso presentamos una ley al Congreso, estamos esperando que salga esa ley, tenemos posiblemente la buena noticia el 28 de febrero de que sesionen, pero la verdad es que para que eso ocurra tienen que venir los diputados de la oposición y en diciembre no vinieron y después durante este mes en Extraordinarias tampoco. Entonces la expectativa es que vengan a trabajar los diputados de la oposición y poder hacer que esa ley nos permita jubilar a 800.000 personas este año que tienen 60 años las mujeres, 65 los varones, pero que no tienen los 30 años de aporte, que son casi 22.000 acá en la provincia de Chaco, así que es muy importante no sólo para el bolsillo de esas personas que se tienen que jubilar, sino también para la provincia. Así que lo único que necesitamos en este momento es el quórum porque entendemos que si podemos discutir la ley va a haber muchos diputados que efectivamente es una ley que ya tiene media sanción del Senado, por lo tanto la composición y el comportamiento de los bloques políticos ya lo vimos cuando se discutió en el Senado, así que lo que necesitamos es que nos permitan discutir esta ley, que cada uno plantee, como en la democracia, que cada uno plantee lo que tiene para plantear, pero que podamos discutirla porque la verdad es que no lo necesita el gobierno al tratamiento de esta ley ni ANSES lo necesitan, 800.000 mujeres, ciudadanos, hombres, que en la Argentina no se pueden jubilar sin esta ley de plan de pago de deuda previsión. Esto es la Argentina cuando piensa que un sistema previsional, que la seguridad social tiene que incorporar el ingreso a todas las familias, sobre todo a aquellos que ya no están en edad de trabajar. Eso se llama pensar en el futuro, en las próximas generaciones, en aquellos hombres y mujeres que teniendo la edad no tienen los 30 años porque cuando eran población económicamente activa no tuvieron la posibilidad de contar con ese registro de ese aporte. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo en la Argentina y hay quienes quieren impedir la discusión, porque yo no digo que todos tengamos que votar, pero sí permitirnos discutir para de esa manera poder contar con esta ley tan importante.